Y les damos la bienvenida a la información de la cultura y el entretenimiento. Salud muy especial para la gente que nos mira en el norte del Ecuador a través de Nordvision. Les cuento que 32 artesanos del municipio de Pasto recibieron apoyo de la administración municipal como parte del proceso de reactivación económica que se busca en nuestra ciudad. Para darle continuidad a los procesos de reactivación económica de la ciudad de Pasto, la administración municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico en convenio con el PDT Nariño entregó herramientas para fortalecer la labor de artesanos de la región. Hoy nos hemos dado cita precisamente con 32 maestros del barniz de Pasto dando cumplimiento no solamente al plan de desarrollo Pacto por Pasto de reactivación económica sino también al plan de desarrollo municipal donde a través de acciones y bajo la articulación público, privado y academia. Estamos precisamente generando estos espacios, entregando las herramientas necesarias para que nuestros artesanos puedan continuar reactivándose. La intervención que hace la administración municipal es integral, no solamente la Secretaría de Desarrollo Económico viene desarrollando actividades de reactivación económica sino todas las dependencias. Y hoy precisamente fortalecemos lo que es la cultura del municipio de Pasto. Hoy miramos como estos artesanos que le han aportado mucho a salvaguardar nuestro patrimonio hoy han recibido herramientas que son necesarias para continuar desarrollando sus actividades. Para los artesanos el apoyo a su trabajo es el mejor aliento que les puede dar la alcaldía para continuar con su proceso de recuperación económica. Esta iniciativa surge porque estábamos en pandemia, todas las personas pues llegaban como a pedirnos y se dio la casualidad de que vino la vicepresidenta y nos propuso que pusiéramos un proyecto, entonces pues me animé a realizarlo. Yo estaba en ese momento estudiando una especialización en gerencia de proyectos y pues las coincidencias de la vida, conocí a la doc. Yamile, se la presenté a la doc. Yamile, la doc. Yamile me dijo que sí, que ella me apoyaba, pues que miremos, porque como dije, inicialmente era solo para cinco artesanos y pues dando gracias a Dios se logró para los 32 artesanos. Y claro, pues porque si no, o sea, yo antes de presentarlo a Secretaría de Desarrollo Económico lo presenté a Cultura, a otras entidades y todos me decían que no, que pues estábamos en pandemia y que ahorita pues no era importante, pues lo que yo proponía. Entonces llegó la doc. Yamile y me dijo, no, pues aventuremos, miremos cómo nos va, puede que nos salga, cómo puede ser que nos lo rechacen, pero pues dando gracias a Dios y el alcalde pues cuando escuchó, dijo que sí. Para nosotros, todos estos esfuerzos que se hacen por parte de la alcaldía, de la Secretaría de Desarrollo Económico, particularmente, pues el PDT también, son muy, pues muy necesarios y nos sentimos pues muy agradecidos de que el barniz de pasto pues, que el barniz de pasto se fortalezca con estas acciones, ¿no? Entonces son necesarias, son importantes y claramente pues para nosotros representan un gran impulso para seguir trabajando en nuestro oficio. Gremios como el de artesanos de la ciudad se benefician con la puesta en marcha de estrategias que los ayuden a recuperarse de la situación de pandemia que afectó al planeta. Muy bien, y continuamos entonces con la información de la cultura y el entretenimiento. Les traigo música en esa oportunidad a la presentación de Melanina, quien nos viene a presentar su nuevo trabajo musical llamado Lulu. Mi hermano, qué gusto tenerlo por acá, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Jimmy? Bien, bien, bien. Conectado aquí con toda la gente del canal CNC de Pasto. Un saludo para todos y muchas gracias a ti por invitarme. Si tienes pues con tu gran música, Mel, hablemos de la canción. Soy de Cali. Mira, Jimmy, esta es una canción que traigo en estos momentos presentándola a mi público, una canción muy romántica, una canción de amor. Una canción que habla de esa pareja que te hace olvidar amores anteriores o fracasos que hayas tenido en el amor. Y pues con esa pareja vuelves a creer en el amor. Se llama Lulu. ¿Experiencias personales? ¿De amigos? ¿De dónde? ¿La temática, Lulu? No, es una dedicatoria a mi esposa. Totalmente, pues para ella, pues. Ahorita, en el tiempo que tuvimos que vivirlo de la pandemia, pues. Uno como que tiene tiempo para compartir más con la familia, con la esposa y todo eso. Entonces, afloran todos esos sentimientos y todas esas esperanzas en el amor. Se afirma el amor en estos tiempos de crisis. Sí, en esos tiempos nos sirvió mucho. Nos sirvió mucho. Creo que a la gran mayoría de las personas les sirvió como para afianzar bien esas relaciones. Bueno, hablemos del video. ¿Qué pasó con el video? Bueno, el video, como te digo, yo soy de Cali, pero ya he vivido bastante aquí en Bogotá. Bueno, vengo también de vivir ahorita en España. Hace cuatro años había radicado. Llego aquí a Bogotá. Traía ya la idea más o menos de la canción. Ya la había escrito en España. Y acá ya logro organizarla bien con un productor que se llama Jonas de Capital Music. Y pues ya cuando tenemos la canción lista, que nos gustó mucho, los arreglos, todo lo que le hicimos. Ya decidimos hacer el video acá y nos fuimos para Tierra Caliente, hermano. Hoy de Cali, nos fuimos para Tierra Caliente a buscar un poquito de ese clima sensual, que se puede decir un poquito así. Nos vamos para Melgar, por el lado de Melgar. Y sale un muy bonito video con una actriz que se llama Gabriela Gutiérrez. Y que interpreta ahí el papel ahí que hacemos de la pareja. Melanina. Y sí, grabado en Melgar. Salía un muy bonito video. A la gente le ha gustado. Espero que los que no lo hayan visto, que estén ahí también poniendo el video porque está muy bacana. A propósito, ¿cómo te consiguen? ¿Cómo saben más de Melanina y de su música? Mira, Jimmy, me pueden encontrar en todas las redes como Melanina Oficial con doble F. Porque tú eres mi Lulú. Y no hay nadie como tú, como tú, contigo cada instante. Es más interesante, contigo cada instante. Porque tú eres mi Lulú. Y no hay nadie como tú, como tú, contigo cada instante. Y con música llegamos al final de las notas de la cultura y el entretenimiento el día de mañana. Los espero con más información. Que la pasen bien.